Si tu restaurante utiliza varias cartas o menús por lo variado de su oferta, nuestro software C-Servi te va a ayudar a facilitar esta tarea. En este vídeo te voy a explicar de qué manera. Bien, ahora vamos a pasar entonces a parámetros de la empresa. Entramos a utilitarios, parámetros de la empresa. Sabemos que este es el usuario administrador. Solo con administrador se puede entrar aquí. Listo, nos pasamos aquí donde dice config 1 y aquí veo este control que dice cartas. Tengo tres alternativas, carta única o varias coordinadas por horario. Esto quiere decir que se puede tener más de una carta cuando una de ellas va a funcionar, por ejemplo, en la mañana y otra por la tarde y de repente una tercera por la noche, por decir un ejemplo. Entonces se coordina por horario. Y la tercera opción que es la que vamos a ver ahora es varias cartas acorde a las salas. Entonces, de acuerdo a qué sala de mi restaurante se trate, ahí va a funcionar una carta determinada. Bien, esto es lo que vamos a hacer ahora. Hago un clic en este elemento. Ya está de aquí. Voy a salir nada más. Eso sería todo por este lado. Ya está. Ahora, ¿qué me falta? Crear la carta. Voy a crear la carta. Aquí me paso donde dice cartas. Voy a añadir y voy a escribir el nombre de mi otra carta. La carta 2 simplemente le voy a poner. Ya está. Es el nombre de la otra carta. Puede ser también, por ejemplo, ¿no? La primera puede ser, vamos a decir, comida criolla. La segunda puede ser comida marina, por dar un ejemplo. Y así puede haber más. Listo, salimos. Luego, ¿qué es lo que me falta? Ahora voy a definir las salas. Las salas de mi restaurante. Voy a indicar qué cartas funcionan en tal y cual sala. Voy a ir aquí, donde dice salas o sectores. Y veo que tenemos acá señalado de la mesa 1 a la 15. Bien, así es a la 1. Vamos a generar una sala número 2. Bien, hay que tener en cuenta que debe corresponder correctamente los números de las mesas. Entonces, para eso vamos a ver cuántas mesas en total tiene este ejemplo de restaurante. Pero rapidito, vamos a pasarnos acá y buscar el elemento donde se indica el número de mesas. Acá abajito. Son 33 mesas. Muy bien. Sabiendo eso, retorno a las salas. Voy a añadir. Voy a generar la sala número 2. Sala 2 nomás le pongo. Bien. Aquí esta va del 1 al 15. Así que esta iría entonces es el 16 al 33. Ya está. Ya me pide la impresora tiquetera que se utiliza en esa sala para imprimir las precuentas. Lo que voy a hacer es simplemente ir aquí y buscar la impresora que corresponde. Digamos que fuera esta. Lo voy a aceptar y ya está. ¿Qué carta es la que va a trabajar ahí? Es la carta número 2. La que acabamos de crear. Lo guardo y ya está. Hasta ahí hemos terminado ya dos cosas. O tres cosas. Los parámetros de la empresa. Hemos creado cartas. Y hemos creado una sala número 2. Bien. Ahora vamos a pasar a crear los tipos de productos que van a funcionar en esa carta número 2 y los productos. Y con eso acabamos. voy aquí donde dice tipos de productos. Y acá vemos que estos tipos de productos son los que corresponden a un restaurante oriental. También llamado Chifa. Acá en el Perú. Lo que voy a hacer es añadir un tipo más. Y vamos a crear un tipo determinado para ceviches. Digamos. Y acá la voy a poner de código. Ceviches. Descripción. Ceviches. Ya está. ¿Qué carta va a trabajar aquí? Este tipo de producto va a trabajar en la carta 2. Bien. En lugar de preparación puede ser que uno elija. Eso no tiene que ver con la carta. Y pues vamos a pasarnos de frente para acá donde dice las modalidades de venta va a ser de mesas nada más. No le voy a poner más en este momento. Guardo mi información. Ya está. Ya está guardada la información. Muy bien. Salgo de aquí. Y voy a ir ahora a los productos. Donde voy a definir un producto que es ceviche de pescado. Que pertenece al tipo llamado ceviches. Voy aquí. Voy a añadir un plato nuevo. Bien. Ese código puede quedarse así si desean porque es autogenerado. O puedes modificarlo si deseas. Lo voy a dejar ahí. No afecta nada. Y escribo acá. Ceviche de pescado. Vamos a darle un determinado precio. Y el tipo de producto que me interesa es precisamente que acabo de crear. Que se llama ceviches. Muy bien. Por acá no voy a mover nada. Especificaciones tampoco. Por ahora lo voy a dejar así. Y voy a guardar. Ya está guardado mi producto. Y ahora lo que vamos a hacer es vender. Vamos a vender. Vamos a comprobar. A ver que realmente para la sala 2 se supone que sólo debe existir ese tipo de producto llamado ceviches con su único producto que hay por el momento. Salimos de esto. Y voy a pasarme ahora a la modalidad de mozo. Bien. De mozo o cajero también puede ser. Bien. Por practicidad vamos a pasar a la modalidad de cajero. Ahora que ya estoy como cajero voy a pasar a este ícono. Hacer clic. Para trabajar con una mesa determinada. Miren qué sucede acá. Si yo trabajo con una mesa que va del 1 hasta el 10 hasta el 15 ¿verdad? Hasta el 15 me va a aparecer una cantidad de tipos de productos o productos que es habitual. Lo que siempre se ve en el local. Ahí está. Pero si yo me voy a una mesa que va del 16 en adelante miren qué sucede. Selecciono mi mozo y sólo tengo un tipo de producto con un producto. ¿Y qué pasó con los demás? No se va a presentar el resto porque esta es la mesa número 16 que pertenece a la sala 2. Y en la sala 2 donde se utiliza la carta número 2 sólo se ha definido un tipo de producto y un productito. Nada más. Bien. Lógicamente esto es un ejemplo para notar la diferencia. En la práctica ya ustedes lo harán tal como corresponda. Digamos que en la sala 1 se da el tipo de comida general del restaurante y en la sala 2 que puede ser quizás vamos a decir una terraza especial solamente se sirvan tragos. y ustedes lo harán de esa manera. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Contáctanos para coordinar más soluciones contigo. Gracias.